¿Cuál es la primera parte del club? Sí, bueno, lo afrontamos una semana normal. Sabemos que va a ser un partido complicado. Dos equipos que están llamados a ser importantes esta temporada. Y bueno, esperemos que gane el mejor. Hombre, para mí yo creo que es un privilegio para cualquier jugador disputar 100 partidos con esta camiseta, con este club. Y bueno, un detalle muy bonito de parte del club. Sí, una muy buena primera parte. Y bueno, una lástima de la segunda porque con un mercado más amplio hubiéramos estado más tranquilos. Se siente diferente. Yo lo hablé cuando terminé con mi padre y parecía un entrenamiento. Como no le metamos ritmo a nosotros, no nos lo mete nadie. Y más una afición como la de Jerez, que siempre nos está apoyando. Pero bueno, al final corremos por ellos, sabemos que hay que sudar por ellos. Y la victoria es principalmente para los aficionados. Bien, muy cómodo. La verdad que en la primera parte es todo lo que quiere Mixe. La presión tras pérdida, que el equipo no salga de ahí, que llegó muchas veces a portería. Y bueno, lástima que solo nos fuéramos con 1-0. Gracias. 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 Gracias.